Bueno chavales, antes de empezar el vídeo que sepáis que tenéis ahí abajo en la descripción un segundo reto en Intimad Exclusivo, así que no lo perdáis esta semana dos retos por uno. Ahora sí, ¡entro video! Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGBaul de código descuento y enlace en la descripción Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas a todos, aquí está el Torepollo, bienvenidos a un nuevo reto de fútbol Y ojo porque estamos aquí, Gerardo, Jose, Chicho, Jordi, Yuri y Joaquín Gracias Por cierto, Yuri no participa, ¿no? De nada Hoy no puedo pasar ¡Te cojo! ¡Te jodes! Bueno chavales, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos hoy? Yo qué sé, pues acaso hasta luego... Yo te he criado tu escuela Yo tengo que comerme un moco Y merendar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos a tirar! Nunca lo hemos hecho desde tan lejos, nunca Vamos a tirar balones, o sea, chutar balones desde el medio del campo Un campo de fútbol once, obviamente, grande Con un frisbee Balón de fútbol americano, balón de baloncesto, balón de fútbol, balón de volei, balón de tenis y balón del chino Ahí van los puntos, los cuales voy a detallar ahora Si metes gol en la portería grande, votando Votando te llevas medio puntito Si lo metes votando, pero en la portería pequeña, tres puntitos ¡Vamos! Eso sí, si lo metes sin votar en la portería grande, cinco puntitos ¡Joder! Sin votar en la portería pequeña, diez puntitos Y ahora bien, bote o no bote Da igual que bote que no Si le da al palo, cinco puntos Y si le da al crossbar, cinco Bueno, diez, me he pasado, diez Sí, me he pasado un poco, me he pasado un poco ¡Siete! Bueno, no, que las cuerdas no son más ¡Y si le da al crossbar de la pequeña! Y si le da al crossbar o al palo de la pequeña, cinco puntos Y entra gol, se suma, se suma, se suma Y si le da al crossbar pequeño y entra Y si bota la línea... Por cierto, el que haga la guarra de tirar el balón raso se llevará a una colleja ¿Puedo hacerlo? Collejón ¿Puedo hacerlo? Pero... Collejón de Jordi De Jordi Así que, bueno, chavales, la cosa está clara Vamos allá, vamos con el reto Ya sabéis, para más retos así, la verdad es que es un reto complicado, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a los 50.000 ¡Like! ¡Suscríbete y una campanita para no perder ninguno de los vídeos! ¡Un saludo a todos! ¡Eh! ¡Que no nos vamos! ¡Let's go! Bueno, chicos, soy José Me ha tocado hacer, ¿cuántos son? ¿2, 4, 6, 7 balones? Y nada, vamos a ver lo que pasa Quiero decir, pecario, ven y graba Que tengo este pie izquierdo mal Aquí me extraño, el dedo gordo que... Bueno, una larga historia haciendo... Bueno, salí de una piscina en casa de un amigo Me guardé la zona, ¿no? Reparé en el suelo de la entrada Y me di con el raíz de la presión de la ventana así ¡Plan! En todo el dedo Y pues, claro Sí, eso lo he pasado Y nada, que me estaba desangrando Y no puedo ponerme nada apretado Así que... ¿Quién le corta con la tira? Vamos a tomar mi vida ¡Ahí va! ¡Ojo! No, se va, se va Se fue Vale, si le tiramos más para la derecha, llegaba, ¿eh? Se fue Al meter el gol, llegaba, obviamente ¡Ojo, ojo! El gol eso, ¿eh? ¡Ojo a la pequeña! ¡La pequeña, la pequeña! ¡Ay, que no entra! ¡Ay, que no entra! ¡Ay, que no entra! ¡No ha entrado! ¡Qué fuerte, tío! ¡No, fuerte no! ¡No ha entrado! ¡Ay, que no ha entrado! ¡Sí, eso es difícil, ¿eh? Eso es la falta ¡Ojo! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡Ojo! ¡Esperate, esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, que entra! ¡Esperate, que entra! ¡Es por el aire, por el aire! ¡Medio! ¡Medio punto, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Medio! ¡Medio! ¡No! ¡No hay nada que sume un punto! ¡Cuéntanos como un punto y te nos lío! ¡Vale, sí! ¡Un punto, mejor! ¡Aceptamos Jordi como animal de compañía! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esperate, rodando! ¡Esperate, rodando! ¡Ay, se ha ido para allá! ¡Se llega, eh! ¡Se llega, eh! ¡Se llega, eh! ¡Parece que no, pero se llega! ¡Llega, llega! ¡Ojo al bote! ¡Ojo al bote! ¡Ojo al bote! ¡Ojo al bote! ¡Muy, el palo! ¡Como ha estado el palo! ¡Mira cómo está la vida hoy, eh! ¡Que es muy pesado, eh! ¡Ese llega, se llega, se llega! ¡Ay, se va de lado también! ¡No está enfocando bien las cosas, José! ¡Ojo! ¡Ese! ¡Oh, se le va también! Pues nada, hasta aquí el pésimo día de José. ¿Se va a ir a sentarse ahí y a merendar? No, en verdad no. Y nada, le toca a siente. Creo que es Gerardo o Chicho como polla. No, yo. No, vamos a intentar superar los dos puntos de José. A ver si se puede. Y nada, vamos a ver qué pasa. Se le fue como a tomar por culo. No, vamos a intentar superar los dos puntos de José. A ver si se puede. ¡Ojo! Está el gol. ¿Es que ya? ¡Uy, un puntito! Bueno. ¡Ojo! Va a portería. ¡Palo, palo! ¡Uy, no me lo puedo creer! Vamos a ver el tenis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo! 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 ¡Venga! ¡Un punto! ¡Un punto! ¿No tengo palo? ¡Ese entra! ¡Ese entra! ¡Ese entra! ¡Ese entra! ¡Ese entra! ¡Pero un puntito mal! Bueno, tres puntos. ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate el viento. Espérate el viento. Espérate el viento. Es que el viento va para allá. ¡Ay! No me puedo creer. ¿Qué? No me puedo creer. Espérate. No, no. A la pequeña. No puede ser. ¡Rapollo! 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 ¡Pero ha sido gol! Bueno, ya está. ¡Rapollo! ¡Rapollo! Cuatro puntitos. Eso sí, la última vez partido los huevos. De mala manera. Pero hay que... Hay que ropa flipa, ya. Me he hecho daño, eh. Fuera de coña. Bueno, pues chavales, me toca a mí. Vamos a intentar hacer un puntito solo. Bueno. Solo no. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Entra, entra! ¿En la pequeña? ¿Cropper? ¡Uy! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va! ¡Se ha ido mucho! ¡Nada, hace círculo, hace círculo! ¡Vale! ¡Se ha quedado ahí, Chicho! ¡Se ha quedado ahí! ¡Rugby! ¡Ojo! Si no bota mal, sí que va, eh. ¡Ay! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se ha parado Chicho, tío! ¡A verlo! ¡Hasta! 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 ¡Pequella! ¡Oh! ¡Joder! ¡No entra ninguna en la pequeña, eh! ¡Increíble! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Se le fue mucho! Por lo menos ya no pierdo. Por lo tanto. Bueno, pues dos puntitos. Por lo menos ya no pierdo y ya está. Siguiente. Bueno, chavales. Llega mi turno. Llega mi turno. Vamos a ver. El rival a batir, obviamente, es Jose, que sí que lleva un punto. Vamos a ver si por lo menos nos caemos ahí. Vamos a ver si metemos algún. ¡Estupendo! ¡Vamos! 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 La pequeña. ¡Uh! ¡Vale! Se ha botado dentro, chavales. O sea, justo antes. Vale, vale, vale. No ha botado antes, coño. Chavales, antes de entrar. Un punto. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Así! ¡Sexta, loco! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado, pero no! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡11 puntitos! ¡Vamos! Que eso puede ser, Copita. ¡Hostia, que mal! ¡Has hecho! ¡Se me ha ido, se me ha ido! ¡Hostia, que mal! ¡Oh! ¡Se me fue un poco! Ya se da igual porque es tan pequeñita. Madre mía Portería pequeñita Sí señor Nos vemos Bueno chavales, 14 puntitos Suficiente, me pongo primero Así que por ahora, de lujo, ese crossbar Me ha venido muy bien, la pelota de tenis Es la única que permitimos que vaya a rasa Porque es que es muy difícil levantarla Pero lo demás, no Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Bravo, sí señor Bueno, pues gentucilla, me toca a mí Con un punto empato y con dos puntos me tiro Venga, hasta luego Adiós Hijo, hazme a JK Segundo tiro Ojo Se va, se va, se va La cámara, la cámara, la cámara Que cerca, que cerca estuvo la cámara Ojo, entra Si no se para, entra Si no se para, entra Se para, se para Ojo, esa sí que va No se gira Venga, venga, le quedan dos Se le fue, se le fue A ver si que gire A ver si que gire La cámara Uy, la cámara Uy, 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 uy trustworthy, correja, correja Gira, gira, gira Bueno cabrones vamos a comprisa hoy, voy a darle, a ver copita esta dificil porque este lleva 14 puntos el cabronazo pero yo voy a intentar, por lo menos no perder, vamos ya Ojo, ojo, va eh va, va va va, ay ay ay, ay se quedo el circulo Esa si, esa si va, uy, uy, ahhh tío, te traiciono el bote, joder, no, dios se fue, joder, hostia, no vuelve, no vuelve, ojo, ahhh se te fue, te deje de ir a tirar la recta tío La mierda chavales, si fallo esta me voy a la puta Ojo, ooooh, pasa tío, de copita a derrota, copita mierda tío, pues nada, he perdido, adiós Bueno chavales tenemos que despedir aquí porque nos han echado Básicamente nos han echado, nos decían que hoy venían a entrenar antes y nos hemos tenido que mover de campo, pero bueno no pasa nada Ya sabéis que después de esto, veréis la entrega de copita, que he ganado yo, hacía mucho Hacía, no, fuera de coñas, fuera de coñas, ya no me acuerdo ni de la otra vez que yo gané una copa Llego la gorra, ya sé, ya sé La última vez, es que ha sido tú el que era de la diferencia Ah no, los tiros, los tiros Pero, pero la verdad es que ha perdido pocas veces Jordi, eh, hay que decirlo, sobre todo últimamente Cinco Sobre todo últimamente, es más, últimamente está incluso ganando copitas Poco se habla, ya llevo tres Poco se habla Y tres en Intimad Pero, es verdad, pero hoy, pero hoy se la llevará, sí cuentan, bueno cuentan las de Intimad Sí cuentan allí Bueno, pero hoy se la llevará, hoy se la llevará, así que luego veréis Penitencia y Copita Esperemos que os haya gustado, gracias a todos que dais el like, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perdonirme en los vídeos Un saludo a todos y hasta el próximo ¡Bua! Hacía mucho que no solo tenía una en mi mano Bueno, chavales, hacía tiempo que no ganaba copa, la verdad Muchos me habéis pedido que tengo que hacer el vídeo de enseñando todas las copas actualizadas Así que lo haremos, lo haremos Y ahora viene un momento muy duro Mirad esto, por favor O sea, esto es la penitencia Se lo vamos a pasar por el brazo a Jordi, por los dos brazos Se lo ha pasado flojito y no se ve, pero me ha dejado ya marcar Se lo ha pasado flojito y le he dejado ya marcar Esto es, es muy duro, pero muy duro, eh Yo espero no hacerle sangre A ver Espero no llegar ahí Espero A ver, hay que apretar un poco Tienen que ser los dos brazos Yo manzano O sea Chicho, te leo a ti Ahora es que lo haces fuerte Imagines que te he hecho un brazo A ver, eh Yo te voy diciendo Vale, vale Tú me vas diciendo Tampoco me revientes Su puta madre, loco Aaaaaaaah Wey, loco Su puta madre Me ha levantado la piel, tío Sí, 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 sí No se va a ver, no se ve, tío Pero... Me cago en la puta Ahí, 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 ahí Me ha levantado toda la puta piel, tío Jordi ha querido elegir a Chicho Porque Chicho siempre es flojo Hace lo mismo que él Hasta que tú me digas yo Porque Chicho siempre es flojo No es flojo, no es flojo Así que Chicho tiene que demostrar Es compasivo Que no es flojo No, chaval Venga, Chicho Compañero de piso Dale, nada Dale Amigo Uh, un poco fuerte ¿Eh? Chame, está apretado No pasa nada Venga, Chicho Chicho, demuestra Demuestra ¡Más! ¡Chos, caray! ¡Aaah! ¡Qué perroso, hermano! Me ha jodido más que la tuya, ¿eh? Ya te lo digo Es rojo Pero has sido solo ahí, ¿no? Ya ha bajado la intensidad Ahí me ha revientado la vida Pues nada, le hemos exfoliado Chavales, por la depilación aquí Grady Que me han dado esta gente Tenemos que llegar a 50.000 likes para más Porque me vengaré, cabrones Me vengaré ¡Adiós! Venga, ya está, ya está G Pollo Se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio ¡Qué alivio! La crazy crisis Muchos convertidos en unos Veo en el desayuno Por la tarde y en retos nocturnos Este es mi trozo Siempre leal Antes jugaba con un mando Y ahora en cambio Juega en la vida real En la cumbre Ya es costumbre Porque se la saca Son futbolistas O especialistas de yakas